Buenos días, estamos en lift y descargamos anoche, y bueno ahora tengo que ir para Manchester un poquito más abajo de Manchester. Vamos a ver cómo es el funcionamiento de un frigo, que tampoco tiene mucho misterio, pero como se enciende, se cambia la temperatura y como se imprime el ticket, para que sirven sus botones y poco más, así que vamos a bajarnos y vamos a ver cómo funciona. Bueno, este es el panel de control del frigo. Se abre, botón de encendido, para cambiar el lenguaje, cada vez que pulsamos una vez para abajo, se cambia el lenguaje, eso es cuando esté encendido el frigo, vale, ahora le daremos y aparecerá aquí los datos. Y este botón es para que funcione con el gasoil del depósito del frigo, o para que funcione con la red eléctrica, vale, cuando a lo mejor el frigo está parado en un sitio que tenemos para enchufar la red eléctrica, cuando va en el ferry, vale, enchufamos el conector, le damos para arriba, y arrancamos, vale, en este caso, como no hay red eléctrica, pues no va enchufado. Así que, encendemos el frigo, vale, chequea, la botón en español, vale, y a ver, la temperatura que tiene programada, y a la temperatura que está. Espera que se escuche, para cambiar de temperatura, vale, le pulsamos, y este es el ente, le pulsamos, que está por encima, como está por debajo, la temperatura que está calentando el frío, vale, el diente es frío de flores. Ahora mismo está en stop y en marcha, para cambiarlo, lo vamos a poner en continuo, empezamos, ahí, vale, esto es un manual, otro manual, ahí para parar, que no sé si se ha escuchado todo, pues esto es un menú, un manual y esto otro, menú, subí baja temperatura, cuando está la temperatura deseada, le damos el igual que es el enter y la seleccionamos, vale, por un lado, y esta es la caja para imprimir, vamos, lo ponen aquí clarito de más, vale, lo que hay que hacer, simplemente, así puedo, simplemente le damos al botón azul, vale, imprimir el resultado numérica, imprimir el gráfico de temperaturas, normalmente cuando llegas a un sitio, esto es el que te pide, lo ves, dejándolo, para el ticket, dejándolo en el menú que queremos, te lo imprimes solo, no hace falta, no hace falta darle a ningún botón de enter ni nada, los demás botones son para cambiar lenguaje, y demás, vale, son, son menú, así que ahí con que toquemos el cinema, vale, están todos, todos los menú, así que nada, ese es para salir, como siempre rojo para afuera, y poco más, no tiene más, más misterio, los depósitos de los frigos, van ahí, este es el que, eh, en ese hueco normalmente va la, la aguja de, que no me sale ahora, de la cantidad de combustible, este lo lleva por el otro lado, y poco más, así que es como, como se maneja un frigo, creo que no se me ha olvidado, nada, si creéis que se me ha olvidado algo, pues nada, dejadlo inscrito en los comentarios, vale chavales, venga, hasta luego, bueno, pues aquí acaba mi día hoy, son las, creo que son las 5 de la tarde, hora inglesa, y así en esta, el día, y, estamos, la de todo un bonito campo, de aquí, y aquí voy a pasar toda, bueno, toda la noche, no, supuestamente a las, 2 y media, a las 3, me encargan aquí al lado, y, nada, para mostraros un poco más también, donde tenemos que descansar, como así es que, se está bastante bien, se está tranquilo, y no suele pasar, pasar nada, tengo la luz del camión encendida, para que se vea algo, porque es que no se ve apenas nada, ya es casi de noche, aunque en el, en el móvil se ve que hay algo de claridad, pero no hay tanta, y nada, esto forma parte también de, de la vida en la carretera, ¿no?, descansar en sitios así, pero como digo, por mi parte, yo lo prefiero, se está más tranquilo, y no suele, no suele pasar nada, en este sitio, y aparte que está al lado, no, está a 3 minutos, de donde tengo que cargar esta noche, 3 minutos, o 2 minutos, no, es una de estas naves, así que nada, termino este vídeo, ¿vale?, chavales, y hasta la próxima, venga, un saludo, ahora, y